¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hoy queremos enseñaros un cochecito especial, algo que lleva ya bastante tiempo en el mercado pero nos parece interesante para aquellos papás que van a recibir a su pequeño. Se trata del cochecito Moshi de la marca Easy Welker y hoy tenemos a uno de los comerciales del bebé aventurero para poder enseñárnoslo. Se trata de Javier Ligero. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido. Pues nada, adelante. ¿Ya puedes enseñaros el carrito? Muy bien, pues os voy a enseñar un cochecito que definiría en tres palabras, sencillo, compacto y completo. La manera de manejarlo es muy sencillo, como vais a ver a continuación. La astilla, como veis, es muy generosa y la podemos manejar tanto mirando para un lado como mirando al contrario de la marcha. La manera de hacerlo es muy sencilla. Como podéis ver, tiene una palanquita que está marcada en rojo para poder liberarla del anclaje. Le damos la vuelta, buscamos el hueco que hay en la base y ya la tenemos puesta. Lo voy a hacer otra vez para que se vea. La ponemos mirando para el otro lado. Tan sencillo como es. ¿De acuerdo? ¿Qué beneficio puede aportar esto de colocar al niño mirando hacia los papás? Bueno, cuando el niño es muy pequeño lo que más hace es interactuar con su madre. Con lo cual el paseo se hace mucho más ameno y está mucho más tranquilo. Luego cuando el niño se va haciendo mayor lo que le interesa y lo que le gusta es ver mundo y ver todo lo que pasa a su alrededor. Pero es verdad que cuando es pequeño está más por su madre que por lo que hay alrededor. Lo entiendo, el comparto visual. Muy bien. Pues a continuación os enseñaré la reclinación. Que como podéis ver es así de sencilla. Tiene cuatro posiciones hasta los 180 grados que es los grados más recomendables para la posición del niño. No se recomienda que esté en plano del todo y es por eso que... O sea, evitando la horizontalidad, digamos, desde que... Correcto, correcto. Siempre tenerlo un poquito más inclinado. Sí, señor. Para levantarlo, igual, igual de sencillo. Luego os enseño la capota. La capota es una capota muy generosa que además es extensible. La podemos hacer XL. ¡Guau! Y además tiene una particularidad, que la podemos subir y bajar. Con lo cual, casi que nos ahorramos la sombrilla. Ya sabemos... Claro, es que la sombrilla sí va muy bien para taparnos del sol, pero sabemos que nos gastamos en sombrillas, como tres o cuatro sombrillas, a lo largo de toda la vida del cochecito. Porque se rompen, tal. ¿Y la capota tiene alguna propiedad especial? Bueno, sí, precisamente tiene 99% de protección solar. ¿99% de protección solar? Prácticamente completo. Y luego, además, en caso de lluvia, nos repele de la lluvia. Con lo cual tenemos una capota que nos protege ante cualquier inclemencia. Muy buena. Perfecto. Bueno, como os he dicho antes, muy fácil de manejar, ya lo habéis visto. Huequecito en la base, que lo buscamos y es fácil de poner. Luego, para plegarlo... Perdón, Javier, yo esta parte de aquí... El reposapiés. Sí. Bueno, tenemos dos posiciones de reposapiés. ¿De acuerdo? Es por presión. No tiene más complicación. No hay que presionar ningún botón ni nada. No tiene ningún botón ni nada. Es simplemente presión. Tranquilamente subimos, bajamos en la posición que queramos. Muy cómodo. A la hora de plegarlo es tan sencillo como esto. Lo vais a ver. Cogemos el respaldo, tiramos para adelante, bajamos el manillar hasta abajo del todo. Muy importante lo del manillar, porque si os fijáis, fijaros lo que ocupa para poder entrar en cualquier ascensor. Ocupa poquísimo. Además es posicional. Posicional, lo ponemos en la posición que nos dé la gana. Digamos que mamá pequeña, marido muy alto. Ajá. Sin ningún problema. O si fuera lo contrario. Perfecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues a la hora de plegarlo, lo que hemos dicho. Tiramos el asiento para adelante. Ya lo tenemos en posición. Y nos quedamos con él en la mano. Nos ocupa poquísimo. Como podéis ver, esto es lo que ocupa. Es muy compacto. La verdad es que yo creo que cabe prácticamente en cualquier maletero, ¿verdad, Javier? Bueno, de hecho, yo creo que en casi todos los del mercado, excepto de escapotales, por aquellos que tienen que guardar la capota, pero está diseñado para entrar en el maletero de un mini, con lo cual me imagino que Smart, Chico Echento, todos estos tipos de utilitarios que tienen un maletero pequeño, sin problemas lo podemos meter. Aún así, que es una pregunta que nos lanzan muchas veces los papás, ¿se pueden retirar las ruedas del cochecito? Sí. Ahora mismo te lo hago. No, sin problema, cuando tú lo veas. Volvemos a abrir el cochecito, que tenemos aquí la palanca liberadora. Javier, ¿me perdonas un segundo? Sí. ¿Es tan fácil como tú lo haces? Sí. A ver, ¿puedo probar? Y tal. Vamos a verlo. O sea, intuyo que es presionando un botoncito que tenemos aquí en el lateral y una especie como de maneta roja. Sí. Toda la vez presiona. Presiona y te quedas con él la mano. Y ya está, simplemente. Y luego automáticamente el seguro... El seguro se activa solo. Ah, perfecto. Genial. O sea, que para poder abrirlo siempre hay que retirar ese segundito. Sí, señor. Ah, pues es genial. Es muy cómodo, la verdad que sí. No cuesta. ¿De acuerdo? Y además, si lo queremos plegar para el lado contrario, que sabemos que hay muchos cochecitos que no se pueden, o si se pueden, ocupan mucho más espacio, en este caso no hay ningún problema. Y lo vais a ver. Volvemos a ponerlo mirando para el otro lado. Y lo plegamos mirando para el otro lado. ¿En ambos sentidos? En ambos sentidos. Y lo principal, que ocupa exactamente lo mismo. Perdón. ¿Lo veis? Lo volvemos a poner aquí abajo para que se vea bien. Y ocupa exactamente lo mismo. Pero es esto, es curioso, porque la inmensa mayoría de cochecitos que hay en el mercado no se pueden plegar y si se pudiera, ocuparían más espacio. Sí, porque se quedan en forma de L, es verdad. Y en este caso, ocupa lo mismo. Bueno, la ingeniería dice igual que ahora ha conseguido que se pueda hacer. Perfecto, muy bien. ¿De acuerdo? Continuamos. También podemos ver... Entramos un poquito más en la técnica. Ajá. Lo vamos a poner mirando para el otro lado, que es normalmente la posición que vas a utilizar más. Lo colocamos mirando hacia el frente, Javier. Sí, realmente yo pienso que a partir del sexto o séptimo mes el niño... Sí. Ya que tiene más conocer mundo, ver hacia el frente. La mayor parte del tiempo lo vamos a tener mirando al frente. Muy bien. Desde aquí podemos ver, si nos fijamos aquí, la suspensión que tiene. ¿De acuerdo? Las ruedas están hechas de espuma EVA, con lo cual amortigua muy bien. Y para que la espuma EVA se desgaste fácilmente, para que no se desgaste, está recubierta de goma. Ajá. Se ve una rueda de muy buena calidad, la verdad que sí. Los rodamientos son muy buenos, giran muy bien. Rueda muy bien. Se pueden también quitar las cuatro ruedas y las podemos también, si queremos, dejar fijas. Para cuando vamos por superficies que son sinuosas. Complicadas, digamos. Complicadas. Para padres más activos que les gusta meterse. Correcto. Por el típico parque que encontramos siempre los padres, que está colmado de piedras. Sí. Para eso podemos fijar también las ruedas. Veo aquí un cacharrito que no sé, me imagino que será el freno, ¿verdad, Javier? Sí. Intuyo que este freno que veo aquí, si queréis lo vemos, nos agachamos para poder verlo perfectamente. Este freno que vemos aquí, como puede observar, se acciona con el piedra, digamos pisando. Ajá. Bueno, este sería la silla, pero uno de los secretos también de este coche es el capazo. ¿Hay más secretos? Más secretos. Otra cosa, os voy a enseñar que para nada es común en todos los cochecitos que hay en el mercado. Vamos a poner el capazo. Muy bien. ¿De acuerdo? Se halla lo mismo, buscamos el hueco. Ya está, es tan sencillo como esto. La verdad que no es complicado. Vale. Según, vamos a ver si tenemos por aquí la pieza, sí la tenemos por aquí. Si os parece que a lo mejor va un poquito bajito el... Me lleva la atención, Javier, he dicho, uy, qué bajito va el capazo. Sí. Bueno, puede ser. Si os parece que va bajito, el capazo lo que te aporta es una pieza que lo que hacemos es ganar en altura. Tenemos esta pieza, ¿de acuerdo? Que va incluida en el precio del coche. Ajá. La ponemos aquí y le ganamos 10 centímetros. 10 centímetros a la altura del capazo. Ajá. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, y aquí viene lo más bonito, lo que más me gusta del capazo. O sea, que si la mamá es bajita, perdóname, Javier, si la mamá es bajita, hay veces que se compran cochecitos que las veo que las pocitas ni se las ve detrás del capazo. En este caso lo podemos tener en su versión original, que sería con la base. Entonces, perdemos 10 centímetros y la mamá bajita va también muy cerca de su bebé. Es perfecto. Si la mamá es alta, pues ponemos el alzador y más alta. O sea, que se adapta al tamaño de quien lleva el cochecito. Genial. De acuerdo. En este caso os quiero enseñar una de las cosas principales, que lo voy a hacer sin el alzador. Más que nada porque queda mejor. Pero, aquí. Lo volvemos a poner. Y os sorprenderéis ahora que lo podemos plegar el cochecito con el capazo. ¿Cómo lo voy a hacer? Sencillamente así. Tiramos para atrás la capota. Y tirando esta palanca que tenemos aquí. Cambiamos a la cámara, por favor. Cambiamos un momentito. Es que esto me parece súper curioso y quiero que lo vean todos desde casa. ¿Puedes repetirlo, Javier? Sí, cómo no. Lo vamos a poner en la posición que estaba. Capazo normal. Queremos plegar el coche con el capazo. Bajamos la capota. Perfecto. Tiramos de la palanca. Se nos reduce bastante, considerablemente el capazo. Y a partir de aquí podemos plegar el capazo. Más o menos lo dejamos a la altura que nos va. Una altura cómoda para que pueda. Y cogemos de lo mismo sitio donde cogíamos antes. De aquí abajo. Ajá. Tiramos de él. Y ya lo tenemos. Genial. Si no queremos que nos toque el manillar en el suelo, pues aprovechemos cuando lo tenemos aquí y lo metemos hasta el forno. Y así, como el manillar es de piel, tampoco se nos estropea. Ah, comprendido. ¿De acuerdo? Ajá. Y es tan fácil como eso. A la hora de abrirlo, volvemos al seguro. Y abrimos. Volvería a su posición natural. Volvemos a abrir. Tiramos. Perdón. Primero la capota. Y tiramos de la otra palanca que tenemos aquí. Nos apoyamos. Y ya lo tenemos rígido otra vez. O sea, tenemos el producto como inicialmente lo teníamos. Alito para poder meter a nuestro pequeño. Correcto. Genial. Veo que el volumen es bastante generoso para el niño. Con lo cual va a ir muy bien. Y además, del volumen, como puedes comprobar, un colchón. Guau. Es un colchón bastante... Bastante grueso. Bastante grueso. De hecho, está homologado para poder dormir el niño ahí. Ajá. Perfecto. Una noche completa, el niño podría descansar perfectamente. Sin ningún problema. Perfecto, Javier. Pues nos ha gustado mucho el Mosey. ¿Alguna cosita más que quieras comentarnos? Bueno, este es el Mosey, que sería la base del coche. Luego tenemos la versión Mini, porque tenemos licencia Mini. Y como podéis ver, lo tenemos aquí. Ah, ¿te refieres a este cochecito que tenemos aquí? Sí, señor. Pues hay una clara diferencia, ¿eh? Hay diferencia en tapizados. Diferencia que te pone la marca Mini, que evidentemente es un icono muy... ...muy atractivo para, sobre todo los que son tenedores de un coche Mini. Vaya, además de verdad. Los tapizados son, digamos, de mayor calidad. Ajá. Y luego hay algunas diferencias pequeñas, pero hay algunas diferencias. En el Mosey podemos tener el chasis en plata y en negro. ¿De acuerdo? Las ruedas siempre son negras. En el caso del Mini podemos tener el chasis en negro, en plata, pero podemos también cambiar las llantas. Las podemos tener negras o blancas. O sea, podemos jugar también, inclusive, con el color de las ruedas. Correcto. Lo que serían las llantas en el interior. Perfecto. Haciéndole un producto un poco más diferenciado, ¿no? Y más exclusivo. Ahí está. Intentamos diferenciarnos del resto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, es algo que viene en la disintensión del español. Nos gusta destacar. Bueno, eso está muy bien. Y me imagino que no solamente esto será para la silla. Me imagino que también para el capazo, ¿verdad? Correcto. Es exactamente lo mismo. Y tenemos el capazo por ahí. ¿Para poder verlo? Sí. Lo vamos a enseñar también para que lo puedan ver. Perfecto. Oye, pues ancla muy bien y queda, la verdad, que bastante bonito, Javier. Bastante, Javier. Bastante bonito. Bueno, espero que os haya gustado. Sí, la verdad que sí. Nos ha encantado. Muchísimas gracias por la presentación, Javier. Y hasta la próxima. No, las veces que haga falta. Encantado. Lo dicho, si queréis, ya sabéis, en Pequeneques podéis disponer de Mosey, tanto en versión básica como en versión mini. Y cuando queráis aquí, os estaremos esperando. Futuros papás, no nos olvidéis nunca. ¿De acuerdo? Nos vemos en otra. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Perdonadme, pero es que estaba aprovechando el tiempo para hacerme unas fotos en el fotocall de Pequeneques para luego enviárselo a mis amigos y colgarlo en las redes sociales. Y hablando de fotos y de móviles y... Oye, que os quiero hablar de una cosa novedosa, la aplicación de Pequeneques, que también la tenéis disponible en la inmensa mayoría de plataformas móviles para al smartphone acordaros, y para las tablets. Además, es una aplicación bastante interesante donde puedes encontrar una tarjeta. Una tarjeta que al registrarte puedes conseguir puntos para poder participar en la inmensa mayoría de los concursos que damos en Pequeneques y promociones. Al entrar en la tienda encontramos a Andrea. Hola, Andrea. Andrea siempre os esperará con una sonrisa amplia y además, seguramente a la salida, os dé un regalito. Un poquito más adelante encontramos a los verdaderos artistas de Pequeneques. Se trata de Pequeneques. Hola, chicos. Un poquito más adelante os veo, ¿vale? Que quiero saludaros en condiciones. Y si continuamos más adelante hacia la exposición, encontraremos, aparte de productos, a grandes profesionales, como por ejemplo, Carlos. ¿Qué pasa, Carlos? Es un gran profesional, ya os digo, y os va a enseñar carritos y todo lo que necesitéis sin ningún problema. Viene de la exposición, en la parte de arriba de mobiliario, donde encontraréis también a Nerea. Allí vais a ver muebles y decoración estupenda y preciosa. Aquí también vemos a Pilar. Hola, Pilar. ¿Cómo estás? Bueno, Pilar, ya la veis, a lo suyo, con sus carritos y sus cosas. ¡Uy! Quedan cinco minutos para que comience la charla de los sábados de por la mañana. Luego a la tarde, a las seis, tenemos otra. Una a las once, otra a las seis. Y como veis, ya lo tenemos todo preparado. Acordaros que para saber cuándo se dan muchas de las actividades que se ofrecen en Pequeneques, tenéis que descargaros nuestra aplicación. Tendréis acceso a la tarjeta para los puntos, para concursar y para promociones. Y tendréis acceso también al calendario de actividades. Actividades con grandes profesionales, fisioterapeutas, matronas, pediatras... Hay de todo en Pequeneques. De todas maneras, ahora en cinco minutos comenzaremos con la charla de carritos. Acordaros, todos los sábados os esperamos y ya veréis cómo os sorprendemos. Gracias. Perdonadme, pero es que estaba aprovechando el tiempo para hacerme unas fotos en el fotograma. El protocolo de Pequeneques para luego enviárselo a mis amigos y colgarlo en las redes sociales. Y hablando de fotos y de móviles y... Oye, que os quiero hablar de una cosa novedosa. La aplicación de Pequeneques, que también la tenéis disponible en la inmensa mayoría de plataformas móviles. Para el smartphone, acordaros, y para las tablets. Además, es una aplicación bastante interesante donde puedes encontrar una tarjeta. Una tarjeta que al registrarte puedes conseguir puntos para poder participar en la inmensa mayoría de los concursos que damos en Pequeneques y promociones. Al entrar en la tienda encontramos a Andrea. Hola, Andrea. Andrea siempre os esperará con una sonrisa amplia y además, seguramente a la salida, os dé un regalito. Un poquito más adelante encontramos a los verdaderos artistas de Pequeneques. Se trata de Peque y de Neque. Hola, chicos. Un poquito más adelante os veo, ¿vale? Que quiero saludaros en condiciones. Y si continuamos más adelante hacia la exposición, encontraremos, aparte de productos, a grandes profesionales. Como, por ejemplo, Carlos. ¿Qué pasa, Carlos? Es un gran profesional, ya os digo. Y os va a enseñar carritos y todo lo que necesitéis sin ningún problema. Viene de la exposición, en la parte de arriba, de mobiliario, donde encontraréis también a Nerea. Allí vais a ver muebles y decoración estupenda y preciosa. Aquí también vemos a Pilar. Hola, Pilar. ¿Cómo estás? Bueno, Pilar, ya la veis, a lo suyo, con sus carritos y sus cosas. Uy, quedan cinco minutos para que comience la charla de los sábados de por la mañana. Luego a la tarde, a las seis, tenemos otra. Una a las once, otra a las seis. Y como veis, ya lo tenemos todo preparado. Acordaros que para saber cuándo se dan muchas de las actividades que se ofrecen en Pequeneques, tenéis que descargaros nuestra aplicación. Tendréis acceso a la tarjeta para los puntos, para concursar y para promociones. Y tendréis acceso también al calendario de actividades. Actividades con grandes profesionales. Fisioterapeutas, matronas, pediatras... Hay de todo en Pequeneques. De todas maneras, ahora en cinco minutos comenzaremos con la charla de carritos. Acordaros, todos los sábados. ¡Os esperamos y ya veréis cómo os sorprendemos!